Bueno Oscar, buenas tardes. Se terminó el remate acá en Clarás, con muy buena venta de Hacienda Alquilo y Invernad y Cría. Sí, realmente, bueno, buenas tardes para toda tu teleaudiencia y realmente muy contentos con este remate. Se vendieron 2.200 cabezas entre Gordo e Invernada. No llegamos a los 2.500 por el problema de agua que tuvimos estos días anteriores, si no teníamos tranquilamente las 2.500 cabezas. Muy conforme con la venta de los gordos, vos viste el valor de los novillos. Te diría que anduvimos bastante cerquita a los precios de plaza. Vendimos los novillos a 45 pesos, el novillo liviano, 42, 43 y 44 el novillo pesado. La ternera anduvo entre 43 y 46, la ternera y la vaquilloncita. Así que la verdad que los valores, la vaca ni que hablar, la vaca voló toda, prácticamente toda, entre 35 y 36 pesos, mucha vaca, 400 vacas encerradas. El 90% de la vaca era toda gorda y quedó un par de lotes de conserva que anduvieron alrededor de los 28, 30 pesos. Pero muy buenas ventas en la vaca gorda, ¿no? Entre 34 y 36 pesos y algunos superaron los 36 pesos. Con respecto a la invernada, fue un muy buen remate, pero tranquilo dentro de las condiciones del momento. El macho pesado, el novillito, sobre los 45 pesos, 46 algún lote. Y el ternero entre los, te diría, 49 y 52. Aquel ternero que pesa 180, 190, 200, 220 kilos, ahí estuvieron. Entre los 49, 48, 49 y 52 pesos. Y también muy buenos valores para la hembra, que anduvieron muy firme, superando los 45 pesos cuando no venía siendo la ternera hembra y la vaquilloncita no venía siendo esos valores. Así que estábamos muy contentos con el remate. Y para finalizar, muy buena venta de las vacas con cría. Te diría que entre 11.000 y 12.500, unas vacas nuevas con cría, lo que pisa. Y la vaquillona, si bien vaquillona con garantía de preñez no era una gran cosa, anduvo alrededor de los 16, 18.000 pesos. Con plazos de 30, 60 y 90 días. 30, 60 y algunos lotes llegaban 60 y 90 días, muy poco. La mayoría era de 30 y 60 días. ¿Ya tienen fecha para el próximo remate? Para acá, para Clarás, todavía no. Tenemos la próxima, que es el 6 de diciembre, en el remate de nuestro televisado mensual, que lo transmitiremos para el día 6. Así que, como siempre, ya estamos empezando a filmar. Así que, bueno, los esperamos por allá, para ese entonces. Bueno, muchas gracias por la invitación y nos vemos en el próximo remate. Muchas gracias y, como siempre, un saludo muy grande para Mauricio, que lo escuché esta mañana, haciéndonos la publicidad del remate y agradeciéndole que siempre están ustedes, sus corresponsales en los remates, tratando de llevar toda la información, y más que nada, en este caso, para la gente de la zona aledaña a Tandil.